Bienvenidos mis hermanos sean todos ustedes yo los saludo y espero que estén muy bien con la gracia de nuestro Dios en sus vidas los felicito en este día que celebramos el día del amor y de la amistad y nuestra invitada que es una invitada verdaderamente de honor viene a compartir con nosotros su enamoramiento por Dios su pasión por Cristo su entrega para Cristo y ella es una mujer católica empresaria madre comunicadora pero sobre todo presidenta del foro de mujeres en defensa de la vida y me refiero a Damaris Patrocinio ella compartirá con nosotros toda su vida y todo este caminar en Dios y este proyecto provida así que eso nuestro momento de oración nuestro segmento leer es crecer y muchas otras cosas más así que quédate con nosotros soy tu hermana Hermes Félix y hoy estamos juntos nuevamente ya venimos Buenas noches mis hermanos sean todos bienvenidos nuevamente a esta nueva oportunidad que Dios nos concede para trabajar juntos para orar juntos y hoy como cada sábado tengo una invitada de lujo verdaderamente yo me siento gozosa en el corazón porque como mujer como madre como predicadora como servidora de la iglesia verdad y de nuestro señor es un orgullo contar con una mujer que es empresaria católica madre abuela comunicadora presidenta del foro de mujeres en defensa de la vida sobre todo esto y muchas cosas más vamos a conversar con mi amiga y hermana Damaris Patrocinio bienvenida hola gracias buenas noches y gracias por invitarme gracias Damaris por aceptar esta invitación desde ya tú sabes que pautábamos hace un tiempo esta entrevista para hablar un poquito de tu testimonio de vida intentando a través de vida integral contagiar a Dios contagiar a todas esas mujeres que están ahí que nos ven jóvenes familias en general a toda nuestra iglesia así que yo quisiera comenzar Damaris aunque conozco yo un poquito pero tal vez no tanto y que los hermanos puedan escucharlo como llegas tú a Dios como conoces a Dios bueno ha sido un largo camino para llegar hasta Dios y pero le doy tantas gracias a Dios porque yo no llegué a Dios en un momento de tribulación sino en un momento de una vida gozosa una vida completamente integral y todo eso sea que no estaba pasando por ninguna circunstancia y en ese momento yo recibo un llamado porque en mi corazón yo andaba buscando yo andaba buscando ya yo venía de hacer el cursillo de cristiandad en los años 1984 pero muy joven no me todavía no tenía clara mi fe de hecho yo ni siquiera sabía que había más de una religión yo pensaba que todo era lo mismo y todo eso y tenía como ese vacío por dentro y me invitaron a varias células de la iglesia cristiana evangélica a las que acudí cogí clases y todo eso y todo iba muy bien hasta que un día me dijeron ahora es el momento de comprar tu biblia tienes que comprar tal biblia porque no habla de la virgen digo yo como así y porque yo no puedo comprar una biblia que hable de la virgen si esa es la madre de mi señor ese fue el último día que me vieron a partir de ahí seguí gravitando ya yo había hecho mi cursillo de cristiandad pero me había enfriado con eso hasta que un buen día yo llamo una amiga mía que ella nos graduamos junta en la universidad hicimos tesis junta y yo le pregunto a Cecilia Cecilia Lora voy a decir su nombre porque para mí ha sido una persona sumamente importante en mi vida de fe porque ella es quien me lleva a mí a la parroquia el buen pastor y yo la llamo le digo Cecilia que tú estás haciendo yo te veo a ti tan feliz te veo tan contenta en tu matrimonio que tú estás haciendo y ella ni lo pensó dos veces ella me dijo yo te voy a invitar a la parroquia el buen pastor a unas casas de reunión son cinco casas de reunión todos los lunes y terminan con un retiro de ojos abiertos y corazón palpitante wow un retiro de ojos abiertos y corazón palpitante me dijo le dije yo quiero inmediatamente yo llené una ficha y empecé a todas mis casas de reunión hasta que terminó con el retiro y ahí empezó mi caminar en las manos de mi señora y tuve un encuentro cara a cara con Jesús tú podrías explicarnos un poquito en palabras llanas en qué consistió ese encuentro del que muchas personas dicen no sé si lo he tenido y yo a veces digo una vez que lo tienes no puedes no dudas que lo has tenido porque te llena el corazón cómo sucede contigo ese encuentro que te tiene hoy aquí y que te tiene defendiendo la vida de lo que hablaremos en unos próximos segmentos bueno cuando yo hago el retiro ya yo venía más o menos formada en algunas áreas y yo dije pero Jesús no nos está llamando a que hablemos de él Jesús me está llamando a que hable con él a que hable de él porque era antes de enviar a los apóstoles a predicar el evangelio de él lo llamó para que estuvieran con él primero entonces eso quiere que nos enamoremos de él que lo conozcamos a él y a medida que tú lo conoces a medida que tú hablas con él es que tú te enamoras de él por lo que tú no puedes salir a hablar de las bondades de alguien sin tú conocerlo y yo entendí que yo debía conocer más a jesucristo y ahí empezó mi caminar en mi vida de fe ahí comencé yo también yo no había hecho la primera comunión ahí entonces hice mi primera comunión y entendí que el paso más cercano para conocer a jesucristo y estar a sus pies era la eucaristía era la eucaristía o sea tú tener el cuerpo de cristo tú comulgar con el cuerpo de cristo y que se cumpla la palabra en ti cuando él decía que el que come de mi carne y bebe de mi sangre tendrá vida en mí en él digo yo eso es la fuente es la eucaristía por lo que asumí la eucaristía como ese encuentro que yo tenía de actividad con el señor en donde cada encuentro cada vez que yo comulgaba era una era una experiencia nueva pero yo no iba de que a y recibo la hostia no 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 yo en el camino en el trayecto a recibir la comunión yo iba orándola mi señor señor mira que este cuerpo que voy a recibir de ti se haga se cumplan todas las promesas en mí amén que hermoso de amar y lo que estás diciendo hay una frase mis hermanos ustedes recordarán que muchas veces yo digo que me considero una mujer enamorada de dios me gusta llamarme así enamorada de jesús y hoy en estos días en que se celebra el día del amor y la amistad tú traes esa palabra a colación y uno te escucha y se te nota enamorada se te percibe y se te siente la inco el peso en tus palabras alguien en sus casas se podrá estar preguntando cómo puedo enamorarme yo de dios mira enamorarse de dios ni es fácil ni es difícil porque no es fácil porque cuando tú empieza tu enamoramiento con dios y dios empieza a llamarte tú tienes que empezar a dejar tu vida vieja tú tienes que despojarte de esa vida vieja que tú tienes para abrazar la vida nueva que es jesucristo y ese proceso no todo el mundo está dispuesto a pagarlo pero eso siempre nos llama a que es más lo que vamos a tener con él que lo que estamos dejando detrás y yo eso lo entendí de una vez de una vez yo lo entendí y yo sabía que yo tenía que hacer cambios en mi vida hacer esa metanoía hacer ese cambio radical que no se hace de un día a otro pero en el camino cómo sucedió tu cambio en palabras llanas que los hermanos puedan entender porque hablamos de cambio y sobre todo en el tiempo de cuaresma que se nos acerca también hablamos de conversión de cambio tú has dicho una palabra muy clave es como una papa caliente porque el cristiano sí qué bonito verdad ir a misa qué bonito es toda esa etapa de ese amorío pero lo que tiene que venir detrás para que eso se dé es eso es ese cambio y que suele ser doloroso mira la forma más fácil para llegar a jesucristo a través de los sacramentos esa es la forma más fácil de llegar a jesucristo cuando tú vives los sacramentos principalmente el sacramento de la reconciliación ya tú vas despojando de esa vida vieja ya tú vas quitándote un peso de encima y la gente dice yo irme a confesar con un padre decirle mis cosas a un sacerdote ¿y por qué? ¿por qué? porque Jesús lo dijo en su palabra que lo que quede desatado en el cielo quedará desatado en la tierra y lo que quede atado en la tierra quedará atado en el cielo entonces tan sencillo como eso ya él lo ha dicho en su palabra además el sacerdote no está perdonándome mis pecados porque eres un sacerdote él perdona mis pecados en el nombre del padre en el nombre del hijo y en el nombre del espíritu santo él está perdonando mis pecados en nombre de la santísima trinidad de Dios es tan sencillo como ese y el sacramento de la reconciliación señores usted quiere vivir en libertad reconcíliese con Dios reconcíliese con su pasado reconcíliese con su familia pero lo más importante reconcíliese con usted y yo tuve que reconciliarme conmigo mismo y yo tuve que perdonar a Dios perdonar a Dios, cuéntanos un poquito la gente dice ah, perdonar a Dios, pero Dios no necesita ser perdonado sí, tú necesitas perdonar a Dios para que pueda ver todas las maravillas que Dios tiene para ti estabas dolida exactamente entonces yo estaba venía como en un mundo de heridas de sufrimiento, de escasez y entonces yo cuestionaba mucho a Dios con todas las cosas entonces yo decidí reconciliarme con Dios primero y perdonarlo a Él porque Él no tenía culpa eran mis acciones era mi libre albedrío que Él me había dado pero la mejor forma para tú justificar tu vida de pecado es culpando a Dios siempre hay un culpable o no lo vimos en el libro de Génesis ¿por qué Dios permite eso para mí? ¿por qué Dios me da esto? ¿por qué Dios y Él carga con todo? ¿tú sabes por qué? tan sencillamente porque ¿cómo eres tú pulido? ¿cómo eres tú transformado? ¿no es en el horno de la aflicción? ¿o qué tú crees? ¿que tu vida va a ser armonía, paz? no una vida sin sufrimiento no es vida porque eso no existe yo no sé Damaris para quién tú estás hablando en particular pero yo estoy segura mis hermanos que cientos, miles de hogares que se conectan con Televida en Televisión Nacional con nuestro canal católico y con este programa estarán escuchando tus palabras y yo escucho y los hermanos escuchan a una mujer enamorada de Dios totalmente pero también escuchamos a una mujer que ha sido quebrada una mujer que se levanta pero cayó porque para levantarse hay que caer una mujer que habla de periodos difíciles que lo tenía por ahí en unas preguntitas para después pero ya que tú lo has traído en periodos de dolor periodos de heridas periodos de escasez que tan profundos que tan grandes a veces a veces es difícil pero no es imposible pero cuando tú te ves ahí sumido en todo en esa en esa profundidad es que tú te das cuenta que tú no estás solo es que tú te das cuenta que para algo pasó tal cosa en ti porque tú lo has dicho Hermes tú que necesitas ser quebrado quebrado en tu soberbia quebrado en tu orgullo quebrado en tu ira quebrado en esa falta de caridad en esa falta de amor necesitamos ser quebrado en todas nuestras áreas de la vida para nosotros poder abrazar a un Cristo vivo y reconocer que sin Jesucristo ¿a dónde iremos? ¿a dónde iremos? como le dijo Pedro ¿a dónde iremos Señor? si solo contigo tenemos vida eterna entonces yo eso lo entendí pero ¿qué pasa? eso no hizo que yo me haga Santa Damaris ni mucho menos eso es un caminar constantemente ni me caigo me levanto pero lo más importante es el tú saber que tú solo tienes que mirar hacia arriba o que tú puedes abrir los ojos y tener tu mirada fija en nuestro Señor que solo con tú abrir tus labios y pedir el auxilio de lo harto con solo tú levantar tus manos al cielo y le dice Señor mírame que estoy aquí con un corazón contrito y humillado mírame que yo no merezco llamarme hija tuya pero yo sé que por tu misericordia tú estás pensando en mí tú me estás mirando porque tú yo fui una criatura hecha en ti ayúdame Señor ayúdame una persona transformada en ti que yo pueda superar todo esto y esa esperanza de que Jesucristo no te va a dejar solo en ningún momento de tu vida es lo que te da la fuerza el cristiano no está llamado a vivir de pie el cristiano está llamado a vivir de rodillas porque solo cuando tú vives de rodillas es que se pueden levantar los hombres y mujeres y por qué nos cuesta tanto entender esto yo te escucho te conozco ¿verdad? un poco ¿por qué nos cuesta tanto entender eso? que el cristiano no es para vivir en la victoria eterna que Jesucristo nos redimió a fuerza de sacrificio de dolor ¿verdad? y de lágrimas ¿qué crees tú que sucedió en tu vida? porque hoy eres tú quien está aquí que Dios ha permitido que esté aquí para comunicar todo esto y los proyectos de los que vamos a hablar ¿cómo entiendes tú que podemos comunicar eso a tantas mujeres como tú y como yo a tantas familias? ¿qué pasó en tu vida que te hizo entenderlo en palabras llanas? ¿cómo se ve un día en la vida de Damaris Patrocinio en esa mujer guerrera que la vemos aquí llorando por amor a Dios afligida por ese quebrantamiento que solo Dios da en el alma pero también la vemos en una marcha casi con un rifle en las manos con el rifle de la verdad y con el rifle del amor ¿qué tiene que suceder? son muchas cosas lo primero es que entender que no hay vida sino a través de Jesucristo es lo primero lo segundo es que el Señor te va llamando Él te va llamando sin que tú le digas llámame pero ese que tú no le digas llámame tú tienes que tener ese corazón dispuesto para Él cuando tú tienes un corazón dispuesto para Él el Señor va a hacer contigo lo que Él ya dispuso a hacer porque ya tú estás dispuesta para Él y yo vengo de una vida de servicio en mi parroquia a la llegada de mi párroco el padre Catalino Tejada a la parroquia El Buen Pastor para mí comenzó mi proceso de conversión yo creo que del 2014 para atrás yo venía jugando con Dios venía jugando a la doble moral cuéntanos de eso venía hablando como me escondo aquí porque yo sé que tú no me vas a ver pero yo creo que esa esa predicación del padre Catalino llamándonos a la conversión llamándonos a ser radical con nuestra fe llamándonos a enamorar de Jesucristo abandonar la vida nueva y yo la vida vieja y yo ver esa lealtad del padre Catalino al evangelio de Jesucristo esa lealtad del padre Catalino a la defensa de la vida desde que él llegó me incluyó en el programa familia fuente de vida eso fue una experiencia para mí y ya yo vengo en el mundo de la defensa de la vida desde el 2010 de una manera más sutil te voy a interrumpir porque en televisión tú sabes cómo es el tiempo y hace ratito que mi productora me está diciendo que nos vamos a una pausa y como es un tema tan interesante vamos a volver con ese servicio con ese momento en que recibes ese llamado para comenzar y se te abren las puertas a todos esos proyectos interesantes de los que vamos a hablar usted no se despegue de su televisor hermano hermana que esto está muy muy bueno porque ni yo misma me lo imaginaba yo creí que hablaríamos del testimonio y de los proyectos a grosso modo así que usted no se puede perder lo que viene ahora en el próximo segmento le esperamos y hemos llegado mis hermanos a nuestro segmento leer es crecer misericordia de Dios es el purgatorio y esto Dios me ha movido a compartir con ustedes en el día de hoy este libro que se llama el purgatorio una revelación particular y me permito compartir con ustedes esta frase escrita por el cardenal Jornet dice el purgatorio es un don del corazón herido del cordero donde la misericordia envuelve a la justicia el purgatorio este es un tema del que todos nosotros deberíamos leer deberíamos saber el purgatorio es misericordia de Dios donde hay un gran sufrimiento pero un sufrimiento que acaba y que los que llegamos o lleguemos verdad al purgatorio significa que estaríamos salvos porque es un lugar de purificación como misericordia de Dios lean estos libros verdaderamente son libros ya que hemos leído y que tienen grandes enseñanzas síganos en nuestras redes arroba vida integral tv arroba ermisfeliz y ahí cuéntenos que les parecen estos libros que recomendamos y también tus pedidos de oración y juntos vamos a estar orando por ti y por tus familiares y es el momento de ser muy agradecida porque créanme que es todo un reto cada semana elegir un vestuario que me permita comunicar a Dios estar bien vestida elegante y sobre todo dar la gloria a Dios también en el vestir porque en todo debemos dar la gloria a Dios Belisa Boutique mis hermanas miren esto que es una belleza súper moderno pero al mismo tiempo discreto al mismo tiempo solemne así que pónganse en contacto con Belisa Boutique ellos nos apoyan a nosotros colaboran con nosotros hagamos nosotros lo mismo con ellos ahí pueden encontrar todo lo que necesitan Plaza Cataluña y Plaza Bellavista Mall Belisa Boutique este reto todas las semanas es ganado es vencido gracias de todo corazón a mis hermanas de Belisa Boutique estamos de regreso en este tercer segmento de esta entrevista jugosa maravillosa esto es una prédica esto es una lección de vida y yo sé que estamos en estos días celebrando el día del amor y la amistad y estamos hablando de amor estamos hablando del verdadero amor verdad que sí estamos hablando de lo que verdaderamente vale en la vida los valores las virtudes y decimos salud a todos los enamorados y los invitamos a enamorarse verdaderamente de Cristo de la verdad y del evangelio y sigo aquí conmigo con mi hermana con mi amiga y ahora la admiro mucho más con esta mujer que lleva esta lucha pro vida yo tengo dos preguntitas para ti Damaris porque es mucho lo que podemos aprender de todo este proyecto que estás llevando primero quisiera saber qué esperas de la iglesia que pudiera sumar más en este proyecto en este proceso que es la vida misma en sí qué quisieras comunicar para los hermanos que entendemos nosotros como cuerpo místico de Cristo ese paso qué esperas tú que estás ahí parada que nosotros hagamos que la iglesia haga para apoyar toda esta obra toda esta causa bueno comenzando que la iglesia somos todos porque somos parte del cuerpo de Cristo como decía en el segmento anterior un llamado dejar la indiferencia es lo primero segundo que seamos personas activos en la fe de ojos abiertos y corazón palpitante y el llamado a nuestros obispos a nuestros sacerdotes es o es un recordatorio no un llamado un recordatorio nosotros somos todos profetas uno por el bautismo y otro porque Dios les regaló el don de profecía pero nuestros sacerdotes y nuestros obispos son profetas de Jesucristo y el profeta tiene dos misiones anunciar la buena nueva de Jesucristo y denunciar lo que está mal por lo que no nos podemos quedar con la primera parte que es anunciar la buena nueva pero que pasa con la segunda parte que es denunciar lo que está mal y ponerse del lado del pueblo que cuando tu haces eso te vas a encontrar muchas contradicciones de muchos enemigos muchos insultos y esa es la parte como que no nos gusta mucho el llamado es que seamos verdaderos profetas que anunciemos el evangelio de Jesucristo pero que salgamos a denunciar lo que se está haciendo en contra de nuestro pueblo la iglesia siempre tiene que estar del lado del pueblo de los dolientes de los que necesitan de los pobres de los enfermos la iglesia siempre tiene que estar del lado de la justicia aunque se hagan cosas en nombre de la justicia porque aquí están pasando muchas cosas en este país en nombre de la justicia y en nombre de la salud y yo veo como mucho silencio entonces yo creo que es un llamado a romper esa pirámide de silencio y no tengamos miedo no podemos ser parte de ese silencio porque entonces las voces que pueden sacar a las personas del letargo no se están escuchando un silencio asesino es un silencio asesino y a mí me preocupa Dan Maris has escuchado brevemente porque nos quedan unos poquitos minutos y queremos orar juntas para todo nuestro público ¿tienes algún testimonio que puedas compartir con nosotros de alguna mujer que se haya practicado un aborto reaccionó se arrepintió el daño no solamente ante Dios por el pecado en sí mismo atentar contra la vida sino lo que deja en el alma en ti como mujer que se promulga somos dueñas de nuestro cuerpo pero quien nos ha dicho que somos dueñas de la vida ¿tienes algún testimonio que puedas compartir con los hermanos? yo tengo varios testimonios con eso con mujeres que han sido violadas y te voy a hablar principalmente de ese tema de las violaciones que siempre están hablando y se victimizan de una manera de que si violan si un papá viola a una hija a una sobrina tú también y si te violan la tuya y yo siempre le contesto la misma cosa siempre le contesto la misma respuesta vas a convertir a una víctima en victimaria la secuela que deja un aborto en una mujer hasta abortos no planificados y te hablo por mí por abortos no planificados espontáneos espontáneos que yo tuve y eso ha dejado marcas en mi vida yo pues una de las razones por las que me ha llevado a defender la vida ha sido por las marcas que ha dejado en mí abortos no planificados y todo eso y si son los míos que no fueron planificados imagínate lo que son planificados que tú pones una cita para matar a tu propio hijo eso es algo que no se cura nunca solo con ayuda psicológica solo con ayuda espiritual y conozco tantos testimonios de mujeres que se han arrepentido y tengo testimonios de mujeres que han abortado y mujeres que decidieron tener su hijo y me han dicho tengo una amiga que me dice Damari yo no tengo como darle gracia a Dios que yo no aborté mi hija porque es la única que tengo wow y todo eso pero sabes que mi mayor testimonio ha sido a los pies del santísimo cuando las cosas se ponen más difícil en la batalla y en la lucha yo voy a los pies del santísimo y cuando yo voy ahí a los pies de ese santísimo a los pies de ese señor vivo y resucitado y le digo señor mira ya yo no tengo estrategia señor mira ya yo no sé qué hacer señor mira mira hoy bueno yo le puse un listado yo tengo horas de adoración todos los miércoles de siete y media a nueve y media y entonces hoy le puse un listado yo le dije mira señor mira esto y le puse un listado de todo lo que lo que necesitamos que él mire ahora y en ese santísimo a los pies de Jesús es que el señor me revela a mí todos los pasos a seguir es el señor yo no te puedo decir ay que el señor me habló yo no puedo decir eso porque yo no he tenido esa bendición de escuchar la voz de Dios sino como que él me lo pone en mi corazón como que me lo pone en ese pensamiento pudiéramos decir Damaris que el día a día en la vida de una mujer como tú con tanto sufrimiento digamos con un diagnóstico de salud fuerte grueso y con un proyecto tan grande con una responsabilidad tan grande radica en esos momentos a los pies de Cristo esto lo ha sido todo para mí una mujer no tiene que dejar de cumplir todos sus roles de mujer por una cosa por algo que sucedió la mujer está llamada a cumplir sus roles y un rol no afecta el otro tú puedes ser profesional yo soy profesional hay una frase de algún santo Damaris y hermanos no recuerdo quien que dice el tiempo que se le dedica a Dios no se les roba a nadie exactamente yo soy empresaria yo soy madre de dos abuela de dos yo tengo tiempo para mi vida espiritual tengo tiempo para mis negocios yo tengo tiempo para la lucha y esta lucha es 24-7 en la mañana en la tarde y en la noche tú sabes las reuniones por Zoom que uno tiene a las 12 y a las 1 de la mañana lo que falta es voluntad lo que falta es disciplina lo que falta es entrega y amor por Cristo Damaris una preguntita si tú no sé si lo habrías pensado alguna vez pudieras tener en vez de yo estar aquí sentada a Jesús aquí ¿qué le dirías? ¿qué le preguntarías? ¿o qué harías? lo único que yo le diría a Jesucristo es aunque yo te abandone nunca te separes de mí es lo único que yo le diría nunca te separes de mí nunca dejes de mirarme nunca dejes de abrazarme qué hermoso bendito sea Dios vamos a invitarlos a ustedes a orar mis hermanos nos van a poner una musiquita de fondo y aunque el tiempo en televisión es poquito para Dios nada es poco la pantalla no significa nada él la traspasa él mueve los corazones él toca los corazones ojalá ustedes puedan sentir lo que se siente aquí en este momento yo me controlo un poquito también para no llorar pero mi corazón está verdaderamente quebrantado ¿por qué no hablamos más de esta manera? ¿por qué no nos movemos más? ¿por qué no practicamos más? ¿por qué no somos menos indolentes menos indolentes y más activos defendiendo a Dios defendiendo la vida defendiendo las virtudes así que yo te invito como cada programa cada semana a cerrar tus ojos vamos a orar para Dios no hay imposible tal vez no está viendo una joven que fue violada tal vez no se está viendo alguien que se hizo un aborto que tiene una depresión porque no ha podido salir de ella no sabemos Dios es el que todo lo sabe cuánta gente nos estará viendo que te escuchaba y decía eso es lo que yo he vivido eso es exactamente lo que pasó conmigo jovencitas que sus madres mal asesoradas le hicieron un aborto con el pretexto de no te debes dañar la vida y haciendo esto es cuando más le dañaron la vida así que yo te invito a cerrar tus ojos ahí escuchamos ya la música tenemos el Ave María de fondo qué hermoso nuestra madre te invito a abrir los ojos a cerrar los ojos a abrir el corazón de par en par a creer que por el misterio de la transubstanciación que por la promesa de Jesús de estar donde dos o más se congreguen Él está aquí con nosotros pon tus peticiones en las manos de Dios en este momento en que mi hermana Damaris en unos pocos minutos va a dirigir esta oración más bien ella va a ser guiada por el mismo Espíritu Santo para orar por ti y por cada uno de nosotros Damaris Señor está en este momento alabo y bendigo tu nombre santo bendito sea yo saludo a la Santísima Trinidad de Dios Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo esa Santísima Trinidad que debe estar impregnada en nuestros corazones y que debe ser el pan nuestro de cada día hoy yo te invito a ti que está al frente de tu televisor donde quiera que estés que cierre tus ojos que deje lo que está haciendo y te pongas y te pongas de rodillas o te detengas o te sientes o te acuestes o te pongas acostado en humillación y no importar que situación te esté pasando cualquiera que sea el Señor tiene la facultad tiene el poderío para ir donde ti y rescatarte y ayudar a que tu carga sea menos pesada hoy yo me dirijo al Padre para agradecer por el milagro de la creación por agradecer el milagro de habernos creado imagen y semejanza de Él hoy agradezco al Hijo porque se entregó en la cruz para llevar nuestros pecados a cuestas y dejarlos sardados agradecerle el regalo de la salvación ya Él pagó por nuestros pecados y nos regaló la salvación pero nos corresponde a nosotros mantenerla y como mantenemos y trabajamos nuestra conversión enamorándonos más de ti Señor y dejando esta vida vieja y abrazándote a ti que eres la resurrección y la vida la verdad la luz hoy yo invoco al Espíritu Santo el Señor y dador de vida ese que dijo el Padre que dice el credo ese que dejó el Padre al Hijo para que sea el que esté con nosotros ese que el Hijo dijo me voy para que esté con ustedes el que se quedará para siempre le dejaré el paráclito le dejaré a su defensor le dejaré a su abogado le dejaré a quien siempre permanecerá con ustedes porque mi tiempo aquí en la tierra ya se ha terminado y ese Espíritu Santo es el que invocamos en esta hora que venga sobre cada hogar alabado sobre cada familia sobre cada persona en necesidades personas con situaciones económicas problemas problemas en el matrimonio problemas de pleitos y herencias en la familia problemas entre hermanos discutiendo por la infidelidad en los matrimonios hoy clamamos al Espíritu Santo para que ingrese a cada hogar y rompa todas cadenas de violaciones todas ataduras de las drogas y que en este tiempo que hay tantas depresiones clamemos ese Espíritu Santo oh Espíritu Santo alabamos y bendecimos tu nombre en este momento Santo tú conoces todas esas personas que están pensando en suicidarse Señor mira Señor tú los conoces y aunque ellos no te conozcan ni sepan de ti Señor ve rescátalo y convierte esa persona en testimonios para ti que ellos desistan de lo que quieren hacer y que ni siquiera sepan porque fue y que al final le digan si ya yo sé lo que fue fuiste tú mi Señor que me mandaste tu Santo Espíritu a rescatar hoy Señor ten piedad y misericordia y ve a cada joven a cada joven Señor y cierra sus oídos a los adoctrinamientos a los medios de comunicación que le quieren llevar una información que no es y que nazca en cada joven la gracia el amor y la misericordia tuya misma Amén yo aprovecho en este momento también para pedir al Padre al Hijo y al Espíritu Santo por nuestros gobernantes como manda el Catecismo de la Iglesia Católica a orar por nuestros gobernantes y te lo pido Señor siembra tu gracia tu amor y tu misericordia en nuestros gobernantes en el Congreso Nacional en los diferentes ministerios que se lleve la verdad Señor y que se profesen los valores nuestros cimientos que dejó nuestro Patricio Juan Pablo Duarte de Dios Patria y Libertad Señor y que esos cimientos no puedan ser violentados en el nombre de nada sino que esos cimientos se mantengan en el nombre del Padre en el nombre del Hijo en el nombre del Espíritu Santo y por la intercesión de nuestra Madre la Virgen María Amén 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 Gracias Señor por lo que has hecho gracias por lo que estás haciendo gracias porque por el don de la fe yo creo y sé que esta oración ha sido escuchada está siendo escuchada gracias por lo que estás haciendo en cada hogar en cada corazón en nuestra iglesia gracias Señor de esa manera bajo oración bajo la unción de Dios bajo la presencia del Espíritu Santo nosotros despedimos el programa felicitándolos por el día del amor y la amistad e invitándolos a ser valientes a estar victoriosos en Cristo sin importar tu diagnóstico sin importar lo que estás viviendo llevar a Dios comunicar a Dios es lo más importante que cada uno de nosotros tiene que hacer con mucha alegría mi hermana Damaris y yo nos despedimos hasta el próximo sábado a las 9 de la noche donde pueden sintonizarnos por este canal Televida el canal católico de la familia nuestras redes aparecen aquí debajo arroba vida integral tv arroba Hermis Feliz te esperamos hasta el próximo sábado gracias Damaris gebastro m 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